Comisario, usted está a cargo del operativo, se había suspendido la otra vez por desmanes de la hinchada de Central Norte, ¿cómo va a ser el operativo? Bueno, para toda la familia deportiva, les informamos que el día de la fecha se va a reanudar este encuentro futbolístico entre Central Norte y Gimnasio Tiro de Salta, en el estadio Padre Ernesto Martarena, a partir de las 21.10. Por ese motivo, la policía de Salta está designando 500 efectivos para esta cobertura de seguridad, la cual está, como ustedes saben, trabajamos en tres momentos, que son el antes, el durante y el después. Ya se ha implantado el primer momento, en el cual se está trabajando con lo que es la venta de vendores ambulantes, de permisionarios, de manera tal que podamos tener libres de tránsito las calles colectoras que hacen al estadio Martarena. Y prácticamente a horas 18.30 se implanta la cobertura central. Esta cobertura central, de manera tal que a las 19 estemos abriendo las puertas del estadio, más tarde a las 19.30, cosa que las personas puedan concurrir tranquilamente, se les recomienda a ellos que no lleguen sobre la hora, porque ustedes saben que siempre existen todas las medidas de seguridad para ingresar al estadio, y eso hace a veces que se demoren en cuanto al ingreso. En cuanto a la gente de gimnasia y tiro, ellos van a ingresar por lo que es puerta cero, puerta una, puerta uno, van a llegar al estadio por lo que es colectora de la avenida Tabela. En cuanto a los simpatizantes del club gimnasia y tiro, también se han hecho las recomendaciones a la hinchada para que su desplazamiento sea normal, tranquilo, y ubiquen lo que es playa sur. Se ha previsto un aforo de 3.500 personas para el estadio Marta Irene, de las cuales 2.000 son para gimnasia y tiro, y de estas 2.000, 1.500 para los hinchas que van a ocupar la Popular Sur. El resto va a ser platea sur. En cuanto a los simpatizantes del Central Norte, ellos van a ingresar por la avenida Paraguay, calle Molina, a la altura de Diarco. Desde allí, ellos van a ocupar únicamente lo que es platea, C y D, lo que hace a la zona oeste del estadio. No vamos a habilitar lo que es Cabecera Norte o Popular Norte, como es conocida habitualmente, por los antecedentes que ya son de público conocimiento. Como así también, es recordarle que, al menos en este partido, está prohibido el folclore en el estadio. No vamos a permitir el ingreso de elementos de percusión, ni de banderas de ningún tipo. Ahora, comisario, aquellos que tenían entrada popular... ...de percusión... ...de percusión... ... Gracias por ver el video. 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 Vamos a trabajar con derecho de admisión, con tribuna segura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy sigue sosteniendo esto, de que en el único lugar de Argentina, por así decirlo, es Salta, donde no permiten el ingreso de banderas grandes determinadas y también bombos y lo que hace obviamente el folclore del fútbol. ¿Cuál es la razón de que no dejan ingresar? Bueno, Benjamín, no te olvides que ya habíamos comenzado a colocar las banderas grandes en el Marte Arena, lo que hace la parte inferior de lo que son las tribunas. Inclusive se había permitido una cantidad de 10 banderas grandes por cada hinchada, se había permitido el ingreso de elementos de percusión, bombos, trompetas. Pero lamentablemente las facciones a veces no entienden de que el folclore del fútbol lo empañan, lo empañan ellos. Entonces una manera de llamarles la atención es esta, de que por allí la convivencia es para todos igual, para las personas que concurren con sus hijos, con la familia y con aquel hincha que por ahí llega al estadio y demuestra su efusividad de tal manera que a veces recurra a la agresión. Entonces lamentablemente por esos comportamientos es que al menos en este partido no vamos a contar con elementos de percusión ni bandera. No es policía la que sanciona este comportamiento moral si no son los propios hinchas. Perfecto, bueno. Ojalá que salga todo bien, ¿no? Yo siempre digo más allá de que uno prepare y arme un operativo importante y esté todo en condiciones, una sola persona pueda afectar todo eso. Ojalá que hoy a la noche el fútbol nuevamente se pueda disfrutar de cara a lo que se viene, ¿no? Porque viene una temporada con muchos partidos, muchos clásicos salteños y ojalá que sea el puntapié para que la gente se comporte bien de una vez por todas, ¿no? Desde Policía de Salta también tenemos ese mismo sentimiento de que ellos comiencen a comportarse los hinchas porque, como te decía, se estaba logrando que las familias concurran con sus hijos, puedan participar de una fiesta deportiva. Pero a veces uno o dos personas que van y se comportan muy efusivamente hacen que todo el operativo de seguridad se sienta resentido. Y no olvidemos que si bien se ha planificado algo, la ocasión a veces hace que esto se empañe.